Ahora ya puedes hablar chicos, ya estamos en directo, a ver si funciona. ¿Qué estás haciendo? Intentar jugar un poco al Ironside, a ver a mi el Ironside me encanta, ya te digo. Pero al Ironside, ¿te acuerdas que lo empecé a jugar yo o no? Si, porque lo encontraste tu, al final lo dejaste. Si, no, jugué bastante, yo creo que para lo que es un juego gratis así tal, al que más jugué fue al Dirty Bomb. ¡El Dirty Bomb! ¡Es verdad! A ese sí que jugué mucho, a ese sí que no me puedo decir nada porque tengo más horas que casi todo el mundo que juega conmigo. A ver, ahí estábamos diciendo los dos. En serio. Tengo centífico horas, doscientas en ese juego, ¿eh? Doscientas y pico, creo. Mi Mac es mal beba esto, por dios. ¿Ese juego yo? Sí. Ese juego yo sí que lo jugué bien, ¿sabes? Me gustó y tengo otros personajes, pero es lo que te digo. Ahora está un poco muerto y lo abandonaron un poco. Pero es eso, es que ahora es un Call of Duty y no me llama la atención. A ver, si está muy bien hecho como Battlefield este año, bueno, puedo echarle un ojo, ¿sabes? Pero no me voy a gastar mineral, si tengo juegos a 20 euros que voy a ganar lo mismo. No, es que yo, yo ya te digo, los juegos que quería, los juegos que quería, eh, ya los tengo. Se ha entrado. Hace paz si, eh, estabas aquí un bechillo un ratito porque mañana voy a ir a... Vale, voy a autorizar el nombre este. ¡Hostia! A ver... Pero, ¿cómo tuviste que jugar el Battlefield en bajo? Es lo que no entiendo. No, lo puse para enojo del ordenador porque no sabía el límite que iba a tener. Ah, vale, es que tú tienes una gráfica más o menos de 80, ¿no? Claro, pero lo que tampoco es que no es machacar yo, ¿sabes? Sí. No quiero machacar el ordenador que no sé los límites aún. Pero bueno, a ver, yo por ejemplo creo que Fortnite lo puedes jugar en bajo. No es un juego que necesites jugarlo en alto porque hay gente que lo juega en bajo y juega en... Yo lo, eh... Ahora, este juego, por ejemplo, creo que es una pena jugarlo en bajo porque se ve muy bonito. A ver, yo te digo... A ver, yo te digo... ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! Lo maté. Hay... Hay juegos así, por ejemplo, que son de explorar mapas, explorar terreno, de ver cosas, paisajes y tal, que no vas a jugarlos en bajo, tío. Están hechos para que se vean en buena calidad, ¿sabes? Para disfrutar la vista. A ver... Yo lo único que te digo es que yo el Fortnite lo tengo en épico, pero en alto. Hostia, estos son malos. WTF, lo están ahí en medio de nada. ¿Por qué no tengo arma? No, yo, el Fortnite lo tengo en alto, pero podría ponerlo en bajo. O sea, creo que es un juego que incluso se ve mejor a los enemigos en bajo, así que da igual. Ah, yo estoy muy contento, eh. No me gusta jugar en bajo, pero... Hay gente que lo juega en bajo, profesionales y tal, y bueno, ya está. Un juego que puedes jugar en bajo. Es que en realidad... Pero, coño, el juego es que a mí me da pena jugarlo en bajo, tío, porque se ven de puta. El Battlefield lo vas a jugar en bajo, tío. El Battlefield se ve hasta bien en bajo. Esa componente. Se ve bien, tío. Pero, ¿tú sabes cómo se ve en alto ese juego? A ver... Me imagino cómo debería de verse. No, yo lo juego en medio y es una puta maravilla. Visualmente te quedas ahí, mirando el glory. Lo que pasa es que obviamente tira más del ordenador. Claro, es que yo... Yo te digo una cosa. Yo vi uno de mis vídeos en 4K, en una pantalla de 4K. Me cago en la leche, chaval. Menos de... Se ve de puta madre. Joder, me está yendo como el culo en internet, tío. Tengo 1300 de subidas. Estaba en streaming y se me fue el wifi un momento. Pero no me había pasado hace meses, eh. Pero bueno, yo qué sé. Pues yo no sé. A ver si me ponen de una vez la puta fibra. Se acaba el problema. Vamos a estar casi en diciembre, ¿sabes? ¿Te das cuenta de eso? Ya, es que esa es la cuestión. Es una locura. No sé qué va a ocurrir. A un mes, tío. A ver, a mí... Me compré el mando de Xbox y tengo 14 días de Game Pass. Pero voy a pillar un mes primero a un euro y luego pillo los 14 días y ya está. Que tengo bastantes días. Hay bastantes juegos a ese tema. Me interesa el Horizon también, el de coches, tío. Ah, sí. Buah. Pero eso... 100 gigas, tío. Es que... No sé si puedes tenerlo en la nube. Sí, pasa que en la nube, claro. Si lo voy a streamear, aunque sea un día para probarlo, me va a tirar muchísimo. No, no te tiran tanto. Si tienes una buena conexión, con tal de que lo pongas a 15.000, te va a ir desobro. Pero... ¿Cómo se ven? ¿Se ven bien los juegos con la nube? Van bien. Es que no sé. Mira, si lo jugaba yo. Si lo jugaba yo... Dime tú. Si van bien. Los juegos online te los pruebo. Digo, ven, voy a probar con la nube. Sí, pero hice streaming. El problema es que a mí me daba ping. Pero el directo servía de puta madre. Coincidía todo. Bumba, bumba, bumba. Bienvenido aquí a Go. Compañero. Hostia, qué susto me ha pegado este pavo. Hostia. Ya. Iron World. Hostia. Pero ya te digo, yo por el momento, hasta que no me pongan las fibras, no. A ver. Sabemos que la temporada del Fortnite empieza el 4. ¿Va a arrastrar o no? A ver. Va a cambiar por completo, eh. Última vez que lo vas a ver. Voy a arrastrar a 4 personas ahí abajo, tío. Hostia, el marco. Pero ya te digo, ahora me voy a tomar un poco con calma porque la conexión también me está dejando yendo peor. No. No. Es tu sistema. Es tu sistema. ¿Cómo vas a ver el sistema? Los dos teléfonos que tengo. Bueno, dos. Dejémoslo en dos. Más el router. El router está nuevo. El otro día me desconecto. No. 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 No he quemado. Me he quemado yo mismo, tío. ¿Te has quemado? He tirado la granada sin querer. Estaba dando vueltas con el cuchillo y me he quedado. Se está quemando un compañero con mi fuego, tío. Lo que he hecho de menos en el Ironside es poder girar la cámara. Bueno, girar al disparo. Pensaba que ibas a decir girar la caña, tío. No tú que me falta eso, ¿sabes? Me gustaba en el Warzone y todo esto poder girar la cámara. ¿Veis? Es ese botón que acabo de utilizar. Es como... Yo creo que soy más para este tipo de juegos porque Ironside es como un Call of Duty, ¿sabes? Y... ¿Qué pasa? A mí hay veces que me apetece jugarlo. Me gustó. En su momento lo jugué bastante. De hecho, hice muy buenas partidas alguna vez. Pero luego me da aburriendo. ¡Oh! ¿Por dónde? Me da aburriendo y me dejo de jugar. ¿Dónde pone una bomba? Pasa con cualquier Call of Duty, ¿sabes? De hecho. Y con estos juegos no. Porque es como... No sé. Son más... Indie, más... Más técnicos a veces. Eh... A ver, ¿qué hago? Ya estoy bien sentado. Va, en serio. No puedo poner la cámara que tal vez. De hecho. Hay un juego de... De... De zombies. Que yo jugué. Que es de mis favoritos. Que no lo puedo hacer mucha gente. Me llama el Contagio. Y... Me gustaba mucho. Y era realista. El tipo jugó era realista, tío. Me cago en la puta. Si yo estaba en Foxrox, hijo de puta. ¿Por qué no me da la captura a mí? Me va rarísimo. Pero bueno, es lo que hay. Eh... Entonces, al tener esas características... Hace que... Hostia, qué susto, bro. ¿Qué haces? WTF. Eh... Vale. Al tener esas características, hace que me guste más. No sé por qué. Pero... Digo... El Insurgit y tú y yo lo jugábamos bastante en algún momento, creo, eh. Jua, eh. Y la liábamos. Joder. Este... Bueno, está un poco más caro. El Insurgit y sí que estaba muy barato. Hostia. El 6. El Insurgit. No me acuerdo cuando... Cuando recog... Cuando compráramos el... Uno a dos euros. Por eso te digo, estoy muy barato. Joder. El tío en el suelo, tío. Este nunca bajó de 15. O sea, este... Es un juego que... Siempre estuvo un precio más o menos similar. ¿Qué hago? ¿Se ve bien el directo o no? Es la última zona. Ya. Pucha locura, joder. ¿Puedes decirme si se ve más o menos estable? Eh... El juego está funcionando. No, está aquí algo en el directo. Un chaval. Un sequidor nuevo. Me ca... Hostia. Me he metido un mina junto a la cabeza. Ok. Gracias, máquina. Fíjate que hoy no sabía de qué hora venía. Y vine súper tarde al final. No sé ni cómo... ...hacer ahora el estilo. No sé ni cómo... ...hacer ahora el estilo. Pero... Madre mía. Hoy están todos súper acelerados. Y no hay altitud. Pero es... ...cuchillo. Voy a ir variando, ¿verdad? No voy a ver todos los días en el mismo juego. Porque yo también estoy variando el juego y tal. Hombre. Victoria. Y... Voy a ir variando. No, es que yo ya te digo. Cuando me llegue la fibra... ...puedes estar más tranquilo, sabes? Digo. Hago un directo hasta ahora. Hago un directo hasta ahora. Y se acabó. No tengo que pensar... ...buah, no me va a ir por la culpa de la fuerza. Cuando te llegue la óptica. La óptica, sí. Cuando... Wow, yo no estoy... Es que... ¡Hostia! ¡Muérete! Y se salva. Y se salva. Esto es increíble. Se acaba de salvar del todo. Qué joder. Voy a hacer a Patsy si iba a jugar mañana... ...al Genshin porque mañana voy a estar haciendo el evento. Voy a estar formando un poquito después de... ...de lo que voy a hacer en el stream. Porque voy a jugar las dos cosas un poco. Y... ...y creo que estaré en eso mañana, ¿no? Creo que... ...mañana me... ...para... ...para este juego. ¡Uba! Que Hago dice que es buen jugador en el... ...que es un jugador pro. ¡Uff! En el Ironside. En el Ironside. Pero es que a mí me va rarísimo. No me siento... No sé, yo... ¿Eh? ¿Estás jugando al Ironside? Sí. A mí me gusta, pero no estoy... ...no sé qué pasa, que no me he acostumbrado ahora. Hoy estoy con lo de que me equivoco seguido. Hostia. Pues yo... ...yo tengo que probar el mando de Xbox, tío, porque... ...es una... ¡Hostia! ¡Que llevo un Franco! A ver... ...yo me he pedido comprar uno rojo, ¿sabéis? ¡60! Pero es que... ...pero es que este es el versión aniversari... ...y... ...esteo, tío. Es muy bonito. Verde por atrás. Pero tengo que cambiar esta arma, tío. Me gusta, pero tengo que hacerle algo mejor. Me gusta bastante el diseño. Cierto es que... A ver, había uno rojo... ...y... ...bueno, está bien. Yo pensé... Tío, a mí me parece surrealista una cosa que es que... ...a gente que se compraba el... ...el mando y le daban tres meses del... ...del... ¡Eso están haciéndolo demasiado! Y yo digo... ...tres meses del Game Pass Ultimate... ...mm... ...creo que son... ...cuarenta euros o treinta y pico, ¿no? Y yo digo, hostia, es bastante. A mí me dais catorce días de Ultimate. Y eso sería... ...eh... ...no sé... ...creo que son seis segundos. ¿Sabes? Es como... ...porque... ...el Ultimate cuesta creo que doce o... ...o quizá... ...y... Sí, pero ese es el problema. Que... ...no pueden ponerlos directamente todos en la nube. Porque yo... ...yo no tengo consola. Es la mejor versión. El Ultimate es la que te trae los juegos en la nube. Eh... ...creo que te trae el... ...el... ...pass este de... ...de EA. Quería play este. Con los juegos de EA. ...y bueno, te trae el... ...todos los juegos... ...la posibilidad de jugar en la nube... ...y bueno. Sí, pero... ...yo ya te digo... ...ahora es mejorar lo de la nube. Porque yo tuve... ...las cosas de Xbox... ...pero bueno... ...yo que no tengo Xbox aquí... ...no me importa mucho... ...se lo he utilizado. Pasa que bueno... ...yo que sé... ...es que catorce días tío... ...es que... ...para descargarlo... ...o estar de la vida... ...sabes... ...eh... ...100 gigas... ...te lo descargo más... ...relativamente rápido... ...pero te voy a descargar varios juegos... ...entonces... ...yo que sé... ...eh... ...pero no sé cuándo lo... ...lo empezaré a probar... ...en Pass... ...porque tengo que... ...básicamente tengo que... ...que mirar... ...si me caduca el código pronto o no... ...eh... ...eh... ...y si puedo... ...no sé... ...porque si puedo... ...eh... ...cajear el código... ...porque me dé la gana... ...pregunto... ...no sé si te van a desactivar... ...el código... ...eh... ...esa es la cuestión... ...sí... ...estoy rarísimo tío... ...yo lo que quiero es... ...pillar un mes... ...por un euro... ...y luego... ...pillar los... ...coger el código... ...los catorce días... ...porque si no... ...me pongo catorce días... ...y creo que luego... ...no me gana el mes... ...que no sé... ...voy a hacer eso... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...un mes... ...son doce pavo... ...a ver... ...yo soy igual que lo de la música... ...sabes... ...yo... ...miro siempre... ...a ver si hay alguna trampa... ...y... ...la encontraré... ...que no es trampa... ...pero... ...eh... ...no... ...ya... ...bueno... ...más barato y tal... ...sí... ...no creo que no... ...pero... ...pero... ...es que las cosas son muy caras tío... ...son muy caras... ...el... ...todo... ...todo es muy caro... ...mismo que el... ...que el... ...pinazo me acaba de meter ahora... ...la gráfica... ...sí que son caras chaval... ...eso sí que... ...no cállate... ...que la mía 700 euros... ...me acaba de su puta madre... ...sí... ...pero es que... ...escucha... ...la tuya costaba 300... ...es que yo me acuerdo perfectamente... ...me acuerdo perfectamente... ...el precio de la tuya... ...porque yo esa la pensé en pillar hace tiempo... ...no pasa es que... ...me esperé porque... ...en ese momento no tenía... ...nos ahorros ni nada... ...sí... ...pero es que a mí me hacía falta... ...que es el... ...craft game... ...bueno... ...te hacía falta... ...se... ...me rompe la mía... ...yo estoy sin gráfica... ...sabes... ...eh... ...yo tengo unos ahorros... ...digo bueno... ...si... ...ya... ...vuelven a estar a un precio normal... ...como antes... ...que es difícil... ...pero bueno... ...se puede... ...no sé qué... ...hostía... ...no sé... ...que juguéis... ...es el Jhin... ...es como tío... ...que hago... ...si quieres... ...te invitamos a venir a servirlo... ...no sé qué te digo... ...yo... ...voy a ver qué hago... ...y pase... ...si me... ...cuándo caduca el código... ...y... ...y... ...de esta semana... ...el martes... ...como voy a estar con el desviily light... ...no... ...pero el martes... ...el miércoles... ...seguramente... ...empieza con el impas... ...venga... ...asía me lo voy quitando por qué... Tengo que probar muchas cosas. Está el Yakuza, está el Forza Horizon, y muchos juegos. ¡Adiós! ¿Qué hacías tú por detrás? Bueno, vamos... Esto creo que vale la pena, sí que creo que vale la pena, pero coño, pagarlo todos los meses es bastante. O sea, es que yo he estado viendo que era tres meses y creo que era el 35 euros. Y digo, ostia, ¿esto cuánto cuesta la niña? Es que es carísimo, tío. No pueden regular un poquito. Ostia, esta arma es rarísima, tío. Esta arma es frutamente rara. El PlayStation Plus, que a mí me parece un poco mierda, para lo que te da, porque bueno, es un poco mierda, la verdad. ¡Qué mierda! ¡Qué asco el juego, tío! Si me escuchaste, pues te invitamos al servidor. Así puedes hablar con nosotros, que tú controlas el servidor. Es un plus, por lo menos dices, bueno, es una mierda, pero cuesta 60. Esto no lo sé, tío. Aquí en España es que está todo caro. El dinero es el mínimo para poder tener... El plus. Vale, voy a invitarlo aquí. Te voy a mover para arriba, vale, no te asustes. Está jugando con alguien Viene alguien ahora para aquí Voy a generarle un código Código Código, pero No, pero es que yo en este juego Tengo nivel 17 Más que lleva una temporada que yo Al Fortnite más o menos le pego Pero Nivel 17 Ahí está Kiago Kiago Hola, ¿se me escucha? Se te escucha, compañero 26 en el juego este Pero, espérame, déjame Espérame, déjame Me abro el juego Tengo que hacer un cambio en las armas Esta arma me gusta Pero le falta Ah, que no le he dado aliento En la siguiente quiero cambiarlas Es que no sé Expandir Hay como era tu frase 2000 Tienes una frase específica Tengo muchas frases, tío Es verdad Sin munición Voy a jugar esto Y si quieres meterte Y si quieres meterte Puedes meterte Pero no voy a estar mucho Tienes una frase mía No sé Pero tienes tantas, tantas frases Es verdad Hay que jugar otra vez a este juego El médico, el médico El médico Yo he jugado con un amigo Porque he jugado mucho Team Fortress Pero No sé Sí, sí Yo aún me acuerdo de las partidas Pero no sé Este juego a mí me falta algo Joder Lo acabo de dejar una línea, tío Para juegos de móvil Con ese mando, ¿no? ¿Eh? Yo tengo un juego Un mando para el teléfono Es que creo que el de Xbox Sirve para el móvil Sí, pero el mío no El mío no Porque el mío es de cable Yo el único juego que tengo en el móvil Es el Nier Yo el Fortnite El Brahala El Fortnite te va en el móvil, tío Sí Lo más que va muy raro Yo no sé qué carajo le hicieron Pero no tienes que tener un móvil De la gasto para eso No Creo que hay alguien aquí Vamos Qué coputa No sé Yo me pierdo con lo de la bandera, tío No sé Estoy apaluminado Te he mandado un link En el... Ah, en el server era aquí Después si quieres te meto En la partida Mándame una solicitud El número No sé si aparece Me molaría poder subir aquí Esto ya sería la otra Voy a cambiar de modo aquí Voy a poner el otro Es que el problema es con las velocidades Del man Del ratón O sea En el Fortnite juego A mínimos de DPI Y en este tengo que jugar Con DPI bastante alto Tienes que tener unos DPI Y una sensibilidad Para terminar Configurada Sé que el Fortnite es abajo Tienes que tener unos DPI ¡Hostia! Claro, luego los juegos ya también Tienes que variaron un poco Tú mándame una invitación Es que el número no me acuerdo Una invitación ¡Joder! Una invitación, joder ¡Joder! ¡Joder! Yo pensaba que no jugaba mucha gente Esto, bueno Hay cuatro ¡Joder, tío! Están todos en la esquina Pero tiene una comunidad Pequeñita Pero bastante decente La verdad En Soil, sí Me mola Porque digo ¡Joder! Es que Call of Duty está apetado de gente Call of Duty es como que La comunidad, no sé Son 100.000 personas Si esta gente puede estar jugando Al Call of Duty, ¿sabes? ¡Joder! Necesito comprarme unas balas más chetadas ¿Por qué esta gente no las chetadas? Aquí juegan No sé Lo ven 300 personas Como mucho Y tienes una comunidad más queridita Pero más star Que ese por ciento ¿Vale? Tampoco es que yo tenga Una comunidad increíble Porque tengo que streamear Mucho más a este juego Pero bueno Pero me mola A ver, yo lo de las 700 personas No entiendo Porque no hay nadie que me vea Pero las 700 personas Es el total Pero es que te vayan a ver a ti Claro, claro, claro Pero nadie me ve Es que yo es lo que no entiendo Tienes que streamearlo mucho O sea, a mí me viene gente A veces de los juegos De la comunidad A ver A la gente le gusta el De trío No sé por qué Pero le encanta Lo que pasa es que claro A ver A mí me vienen a horas Que yo flipo A ver Digo, coño Estoy streameando a la mañana Porque no puedo a la tarde Y me vienen a la mañana Y yo digo, tío Pero es que Yo siempre streameo a la tarde A la noche Y si me van a venir a la mañana Pues qué coño hago, ¿sabes? Claro, pero yo no tengo Tienes que pillar un horario Que haya muchos viewers Pero poca gente streameando Y entonces ahí te van a dar Dímelo a mí A la hora que streameo yo Pero el problema es que A mí se me juega A las 9-10 es una hora de centro Sí, pero yo normalmente Empiezo a las 11 Después cuando tenga la fibra Puedo empezar a la hora Es que a partir de las 11 12 O hay muy poca gente O hay mucha gente Entonces Es un poco tal Las mejores horas Suelen ser O bien por la mañana Algunos juegos por la mañana Que no tienes mucha competencia Y está bien O bien por la tarde A partir de las 6-5 Claro, es que el día de Fórmula 1 Sí que tengo gente El otro día Me apareció una lista enorme De gente Pero nadie es que no Tienes que buscar una hora punta Que suele ser Lo que te diga A las 9-10 Algo así Por ejemplo Pero hay mucha más gente Jugándome también Tienes un potencial de viewers Pero también tienes una competencia Más directa Joder, me apareció Hostia, me quedé sin balas Ahí viene Hello mío, micho Merda Game Pass 2 Game Pass 2 Game Pass 2, man Que inglés Cuidado, eh Que hago Cuidado Mierda Cuidado con el inglés De este hombre Tenemos a gente aquí ¿Cómo llego para entrar al server? Ahora Vale La cuestión Me mandas una solicitud Nietas Concha Me manda Me pone aquí Me pone ¿Pero por dónde te mando la invitación? En Steam Va a poder entrar O sea Este timate que me han dado Lo tienes que canjear Sin tener La O sea Sin haber sido el miembro antes Por ejemplo ¿Sabes? Sí Entonces Te damos 14 días Y le dicen Bueno Puedes canjear esto Antes de Marzo No te sigo Y has sido usuario De Intimate O eres usuario ¿Sabes? Y es como Entonces Tengo que ganjar Tu dinero Pero luego No sé Si puedo Pillar El mes ¿Sabes? ¿Cómo te llamas En Steam? Igual que aquí Yo soy de Galicia No, no, no No Tuve que cambiar Aquí una cosa Porque me iba Más rara De la punta Quiero mantener Para poder disparar Creo que es mejor Mantener Ah, no Yo tengo Click Y ya Apuntas A ver si Mantener Sí, pero a mí me gusta Mantener No sé Yo ahora estoy acostumbrado A no mantener Porque hay muchos juegos Que no mantienen Entonces digo Bah, ya me quedo con esto Mantener está bien Bueno, a tanto Mantener está bien Pero No sé cómo No Joder, casi me mata este Oh, lo tiré abajo Lo tiré Lo tiré Lo tiré Pero no sé cuánto dura No sé cuánto duran las partidas No sé qué es mejor Sin mantener A mí me hace raro Eso me hace raro Pero como es normal ¿Quién está bloqueando alfa? Yo no entiendo No sé cuánto dura No sé cuánto dura No sé cuánto dura ¡Ugh! Ese tío está muerto Tío Friends Angel Vale, compañero Tú vas a entrar ahora En la siguiente Pues tengo que probar En este En la nube En la nube En la nube Sí Sí, porque me ahorro Y estará en el tipo Pueblo Pruébalo Es que lo más Que vas a tener que Si lo coges A una hora Que hay mucha gente Ya te puedes olvidar No pagar nada, loco Que el ultimático te viene Ah, vale Sí, sí Lo que pasa Es que tengo 14 días Para descargar 100 gigas Ahí a full No sé Me cago en Dios Loco Pero si estoy ¿Qué dices? Estoy en punto punto, loco Estoy caturando Hostia Pero what the fuck Tengo que largarme para allá Ah, tu madre Es verdad No me acordaba No sé No sé qué decir Si mantenerlo del control No sé qué es mejor A la hora A la hora Segunda idea Por ejemplo Vamos a jugar Este DEMPUSH Pero sigue jugando El Genshin Impact Con todas las ganas Del mundo Madre mía Esta partida no acaba Tío Estoy jugando ahora Pero estuve mucho tiempo Sin jugarlo O sea No lo juego tanto Mira De un pass Ultima Te voy a buscar Vale Para que veas Un poco Un más de ultima Te cuesta A ver si esto termina Porque madre mía Esta partida es En altísima Vale Cuesta 13 euros Te voy a acercar Que le ha mentido Un segundo Vale 156 euros Te cuesta Puñetero En dash Ala Yo me imagino Que está más barato Que eso Vale Incluye la suscripción De EA Play O sea Tienes EA Play También Ah Bueno Y luego se puede jugar Desde el móvil Incluso Vamos Sin vitor A ver Tienes que jugar Al Xbox Cloud O sea Es la hostia Asesinato Buah Esta arma Esta muy guapa Voy a buscar Un momento Un pass ultimatic Si esta muy caro Esto Ay que hijo de zapata Madre Me mata a mi Bien Tres meses De ultimatic Sale 40 pagos Aquí sale Al 23 Porque esta trabajado Pero no hay stock Creo Bueno no se Ah Pues si Si hay stock Vale Ponemos 12 meses El ultimate El ultimate De 12 meses No pone el precio Vale a ver No vamos a poner el precio Que hago Seis meses Tanto cuesta Seis meses Tampoco hay Stock ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tres meses ¿Cómo se hacía Para buscar La gente Aquí Me imagino Que tendrás El nombre Yo si Si dime ¿Sabes cuánto Cuesta Tres meses El ultimate? ¿Cuánto? Casi 40 euros No existes Con ese Alias ¿Qué alias Tienes en el juego? Algo hay Búscame a mi Es el mismo Nombre Que el Ahí no Cambia Tiene que costar 120 Tiene que costar 4 meses Tiene que costar 60 euros El ultimate De 6 meses Este es el Inpass O sea Yo no se Yo estoy flipando A ver No está mal Yo os lo recomiendo A ver A ver A ver Tú Búscame Ya te busqué Pero no sé O porque te quedas Loco De la cabeza No sé Como va Esto Sin accesorio O sea ¿Me gustaste Por Steam? O sea Te puedo buscar En el juego Directamente Ah Ah bueno Déjate paso Mi nombre De Saria De Iron Eh Tiajo 23 98 12 Pero mándalo En privado Mándalo Es el mismo Que tienes En Discord Que tienes En el Twitch Ah De Twitch El mismo Por lo que parece Debería ser Que sí Añadir A ver Espera Que estoy muy perdido Tío Voy a buscar Ah no me deja ¿Qué hago? 98 98 54 Este tampoco existe Búscame tú a mí Es fácil En el juego Pasas a mensajería Le das a buscar Y metes a la persona Es que ya abrí Yo abrí Discord Discord Yo abrí Esto Vale Pero si tienes el juego abierto Deberías dejar de poder ¿Cómo te doy para buscarte? ¿Quieres jugar? ¿Qué? Paga una suscripción En el mensajería Abajo de todo En el juego Mensajería Buscar y pones mi nombre Pase de batalla Buscar el nombre También tienes que pagar A la suscripción No No A mí Estoy disfrutando Como un niño pequeño Con el Fórmula 1 Ahora Pero Hola Una MP MSGL Reparable ¿Qué? Pero las monjas me acababan de pegar ¿Ey? Estás guapo ¿Eh? No digo nada ¿Me encontraste? No, espera Ah Hay un tío ahí Hay un tío ahí Hay un tío ahí Hay un tío ahí Voy a llamar a mi hermano Espera A mi hermano Te cojo Te cojo todo ¡Ay! Un Tío Ahí Oye 2000 Pórtate bien con Joshy ¿Eh? Joder Pero qué cojones Pero qué cojones Pero pórtate bien con mi hermano ¿Eh? Pero Pero ¿Qué le pasa a tu hermano? Yo sé Pues no lo sé Qué le pasa Tío Es que tiene mala hostia ¡Cállate! ¡Cállate! Voy a censurarte Pero Tú lo escuchas Tú lo acabas De escuchar Pero Este tío es censurable ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa? Tiene que ser relaje No me voy a relajar ¡No me voy a relajar! ¿Cómo no? ¿Cómo que? ¿Cómo? Chicos Tranquilos ¿Eh? Tranquilos Vale Ya se fue Ya se fue Ya le he cerrado la puerta Ya le he mandado la caca Por ahí A paseo Ahí se ve En pantalla Aponte Está muy tonto A ver ¿Cómo tu pantalla? Pero ten cuidado Con poner cosas Que Vale A mensaje Abajo Abajo de todo ¿Dónde? En el calendario Aquí A la derecha Por su vida No A la derecha El calendario Actual gamer Messenger ¿No ves que pone messenger? Messenger Ahí Sí A ver Search Lo tienes en inglés Search Lo tienes en inglés Search Ahora escribe Yo soy de Galicia Ahí A ver si es capaz De escribirlo A la primera Por Dios A la primera No, no, no Está bien escrito Está bien escrito De Galicia A la primera Chaval Dale a Search Pégalo No se va a aparecer He pegado Eh Ahora suena algo Eso no es así Me encontraste Pegado en la hostia A ver Pega el nombre Pega el nombre Todo Pega el nombre Igual que lo escribiste Ahora Pero pega el nombre A ver Hostia Espera, espera No quites el zapato Bueno Ponte donde se vea el nombre Ahí, ahí Cierto, cierto Tiago Tiago 23, 98 Joder 23, 98 12 Ahí Ahí está ¿Ves cómo está pegado? Ahí estoy Pero puedes poner El juego en castellano ¿Eh? Acepta Vale Pero puedes poner El juego en castellano Dale opciones ¿Cómo puedes tenerlo en inglés? Yo soy mexicano ¿Por qué? ¡Órale wey! No entiendo ¿Por qué? La gente Solicitando ¿Te funcionó? Es que no te puedo mandar La invitación A ver A ver No estás haciendo Las partidas Un poco Dale al messenger Al mensaje Abajo ¿Dónde estabas? Ahí Aceptar Ya está Ahora sí Y ahora ¿Cómo te invito Yo a ti aquí? Ah, vale A ver Invito A ver A ver A ver si no tenemos ping Nosotros somos de Europa Ping, pam, pum Ping, pam, pum Toma la casitos A mí me corre Como a 100 FPS Eso Yo Yo no tengo una pantalla de 100 A mí me llegan bien de 60 ¿Qué vales? Dígamelo He probado una cosa ¿Conseguiste reentrar? A ver A ver Inicio Inicio Me cago a la puta No es posible Porque ya estás en un grupo ¿What? Claro, porque acá estoy en un grupo Sin fin Ah, vale Está ahí No me sabe Un nuevo gameplay Un nuevo gameplay ¿Qué haces? Ya está ¿Eres el de X7? Sí No juego demasiado A ver Tengo mis días ¿Qué juego crees que has 3 días? Depende del día Juego mejor y juego peor Ah, mira esto Mira esto Exclusiva Exclusiva en el canal A ver Exclusiva Exclusiva Mira esto Mira qué bonito Este Dark Town Madre mía No sé qué lo dice Hace unos días Siempre que me conectaba En la fecha Es un poquito Con los pilas Pero es súper común Mira, es bonito A ver 2000 Que no estoy viendo No estoy viendo tu cámara Lambo Se está viendo perfectamente Pero bueno X2 A ver Espera, espera Espera No quites No quites No quites No, Nintendo No ¿Por qué Cuando haces la partida Me avisas? Se ha quedado topillado Bueno, aquí está Mira, no voy a enseñar esto Porque Espera 2000 que no se ve Un timate Pero es muy poco tiempo Por hace días Dame un mes Es que no te pido más Un mes Es que yo tengo un mes Por un euro Joder, dame un mes ¿Qué te cuesta? Yo si estás viendo la pantalla No puedo ver la pantalla Ahora ¡Hostia! ¡El 2000! Oye, espérame Es que Tengo que ponerlo ¡Hostia! ¡Qué orgulloso estoy De que 2000 Saque la cara En su directo Hostia, tío Nada, tío No, no La iluminación No ayuda Te voy a decir Algo curioso Que un día me pasó Y es que estaba jugando Así De chill De chill Por la noche Y ya estaba enfriando Y me apareció Siempre que me metió Una partida Esta Estos modos Siempre Pero no sé ¿Por qué siempre me parecía esto? Madre 2000 Nosotros seguimos jugando ¿Eh? No es que tú tranquilo Por ahí Es que estoy flipando Porque me ha echado La partida Por la cara Voy a buscar otro Otro modo 胡 No Le cambié la mira a esta... A este fusilo Su fusilo O no ¿Again ¿Lo debes hacer? ¿Lo debes hacer? ¿Alguanto si hay ¿Ok? Si Te hago un punto secure tu punto es que me va a tirones el puto juego tío por la conexión por la conexión de mierda es que estoy alto ah vale si es por la conexión bueno es que no me va a más de 1200 tío yo estoy harto la gente me esta estoy americano por lo cual uso mi mejor arma quiero comprarme esta arma vale gente si estoy viendo este arma me la quiero comprar airsoft versión airsoft airsoft que es eso que es eso no me voy a comprar un arma real sabes parece mas británico que otra cosa airsoft si bueno la verdad es que airsoft es uno mas americano mas británico hostia que no lo pude disparar en la escalera me disparo 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 en la escalera justo me subi por la escalera arriba y me disparo en toda la cabeza está mal por voy yo para allá otra vez voy yo para allá otra vez pero no quiero subir por la escalera pero no quiero subir por la escalera no en el mismo me acabo de automatar a mi mismo creo creo que me mata pero que oye un dia yo me hice un trickshot sin apuntar no se porque me salio pero me hice un trickshot sin apuntar esta grande no me pongas musica eh 2000 que nos da coperrada los dos y nos dejan los directos buah este mira es mucho mejor que los otros tio ya estoy harto de que me mataron me mataron me mataron con una... yo me he ganado pero yo me eche la paz te van a el spam te van a el spam hostia como pillan chaval Yo necesito practicar de nuevo, tío, es que me están reventando Vamos compañero, vamos, ¿qué hago? Vamos Vamos ahí, compañero A fundir, a fundir careto Me va uno por fuera Hola, qué buena Tiene gente por ahí, estoy aquí corriendo, en vez de apuntar, yo que sé, ¿sabes? ¡Puto! Estoy escuchando a Yoshi, a otra gente y tal, y entonces me escucho bien el juego a veces Pero bueno Acabo de tirar uno abajo, creo Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente por el puto, tenemos gente por el puto Es que están Lenteja, coneja Cuidado, cuidado Oye, cuidado Están como por el punto Están aquí al lado Se tiraron mucho de nuestra alfona Estoy atrás de ti, estoy atrás de ti Vamos Cuidado en la escalera, que aquí en la escalera se están poniendo Cuidado, eh, cuidado, tengo acá sniper En la escalera, arriba Cuidado Yo soy mucho de granada Yo también, mira Ahora va a ir caer, le cae a algunos O sea, pero hay gente, no estás contando Gente arriba No me deja marcar Sí, están por allá, están como por allá Ahí enfrente Ahí, 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 uno En toda la cabeza En la zona de arriba Derrota, madre mía, chavales Yo no he matado a nadie Madre mía Se ve fatal, tío Estoy harto Vale, pero una cosa Espera Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar el internet ¿Digo? ¿Digo? No creo que haya cinco personas Ah, vale Yo no tengo que cambiar mi armamento Espera 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 Que voy a cambiar un momento de internet ¿Digo? 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 Que voy a cambiar el internet Que me va muy mal Se está viendo muy mal el directo Dime Yo soy 5G ¿Tú crees que 5G va a hacerme algo? ¿Tú crees que 5G? No El móvil me lo acepta Espera Que se con... Ah, se me salió hasta el juego Espérate Que se me salió hasta el juego ¿Qué? Madre mía Me acaba de estar Imposible No Pero si tuviera Si Fuera por buen ping O una cosa así A mí me iba a... Renzo Pues aquí estamos Aguantando ¿Cuánto te va de ping? Casi 100 100 y algo ¿Quieres un guapé? ¿O algo así? Este que no se estapa de tu ping Si, son datos Son datos No puedo hacerle nada más Ya no Igual 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 Ya me cambié ¿Cómo? Que no me deja entrar ¿Cómo? No me deja entrar Que me dice que tengo otro dispositivo Ah, pero estás jugando Acabas de empezar a jugar ahora No, cambié de internet Y coge la IP del internet Mira a ver si te sigo apareciendo conectado No, mam Otra vez hemos perdido Me cago en mi puta Pues a mí me sigo corriendo Como siempre Ahora, ahora me deja Ahora me deja Ya espero Ya está Ya estoy dentro de nuevo ¡Ya estoy nuevo! ¡Ya estoy nuevo! ¡Invítame! 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 Vamos a abrirte la otra con esta Porque no se que va a pasar Que sea automático Que yo no quiero saber nada ¡Hostia! Recoger los virotes ¡Hostia! ¡Oh! ¡Y esta arma! ¡Qué hostia! ¿Qué arma es esta? Me la mira chaval ¡Cómo mola! En inglés A mí, las chaval Aguas, aguas, aguas Tengo enemigos Tengo enemigos ¡Ay, me cago en la puta! ¡Guau, cómo mola esta arma! ¡Cómo mola esta mira! Sí Es como un arsenal Completo De casi todas las armas Y parece que nuestro equipo Es el más nuevo Pero no hay nadie, tío Yo no me lo he encontrado Vale, ahora está más estable La imagen Seguramente Tironazo Quiero probar esta arma, tío ¿La primerita? ¿La primerita? ¿La que tienes? Está muy guay, eh La mira No es que sea muy aficionado A estas miras No tiras un poquito Ah, pues A mí no me gusta tanto Porque soy bien malo Con esta arma No me gusta ¡Ah, que es el de cambio de armas! Aparte de que es automática O sea, sí me gustan las automáticas Y las semi-automáticas Como los snipers Pero no me gustan tanto Estas armas Joder, tío Pero Oye, eres bueno ¿Eres bueno con el rifle de cazón, no? ¡No! Depende del juego No, casi nada Vale, fuera Sí Hostia, que guapa esta arma ¿Qué más con esta mira? Esta mira me gusta ¡Scar! 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 ¡Como en Fortnite! ¡Scar con that! ¡Fornite! ¡Fornite! ¡A mongoos! ¡A mongoos! ¡A tu puta casa! ¡Venga! ¡Este me gusta! ¡Vente, vente, vente! ¡Aquí está! ¡Está detrás de ti! ¡Chá! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Tú muriste? ¡No! ¡Coño! Estoy en esta... Hay gente aquí ¿Dónde? ¡Ah! Oye, por cierto, yo ya completé los primeros dos desafíos ¡Oh! ¡No! ¿Cómo acabo de cambiar esto? ¡Hostia! ¡La mira del... ¡Tío! ¡No me jorobes! ¡Dos mil! ¡La mira del... ¡Tese go! ¡La mira del Tese go! ¡La que puede cambiar! ¡Ese no me corría! ¡Ese no me corría absolutamente nada! ¡No me corría! ¡Hostia! ¡Me acaba de petar la cabeza, chaval! ¡La mira que... ¡No! ¡La mira que literalmente se cambia sola! ¡Ese no juegas muy dentro del mapa! ¡Así como están jugando ellos! ¡O tienes que jugar a Sniper! ¡No hay otra! ¡Ajá! ¡Te... ¡Ese mapa me gusta más para capear! ¡Qué estirio aquí! ¡Es que yo con el Tio he jugado mucho tiempo ese mapa! ¡Hostia! ¡Pero lo acabo de matar! ¡Se han montado! ¡No se ve! ¡A ver, espera, me ayudas o me reviso! ¡Dónde fue el arma que llevo! ¡El nombre! ¡Scar! ¡Es la SCAR! ¿Llevo 4 kids? ¡Pero debe ser que sí! ¡Yo llevo la SCAR! ¡Vas con la SCAR! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Esa en el Fortnite está muy guay! ¡A mí me gusta la M4-1A! ¡Y la SCAR también está bien! ¡La SCAR-H! ¡A mí me gusta la SCAR-H! ¡Están muy buenas armas! ¡Sí, sí, sí! ¡Está muy bien! ¡Dios! ¡Dos mil se las conoce todas! ¡Es la que llevo yo! ¡Las SCAR-H! ¡No, conozco las que uso! ¡Ehhh! ¡Dos mil se las conoce todas! ¡Oigan, ¿alguien sabe presionar la letra E? ¡O bueno, ¿alguien sabe para qué siguen la letra E? ¡Para un corte! ¡Ajá! ¡Corte directo en la cara! ¡Ah, me leo, cartero! ¡Dos mil se las le! ¡Si le das, si le das letra E en un enemigo, lo más le vas a bajar un punto y te vas a saltar esa arma! ¡Esa arma! ¡Bueno, ese truco me sirvió para la guerra! ¡La tercera arma de truco de cazador! ¿Por qué mis compañeros se van a suicidar ahí? ¡MIS COJONES EN ALMIBAR! ¡No sé si le doy a alguien! ¡Oh, tío, que me dios por el otro lado! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué dices? ¡No manches, me robaron la kill! Me llevé a uno, me llevé a uno, me llevé a uno, ¿eh? Con la... con... Joder, así que ya eran dos o tres ahí. Y campean las dos. ¿Tú cómo... tú cómo... tú cómo te llamas en el Iron Shade? ¡Yo sí! ¡Ah, Borja! ¡De gameplay! ¡Seguramente no! Me imagino, no sé. Me tienes agregado al boost, yo no me acuerdo porque... O sea, tu... o sea, tu amigo... Que no sé cómo se llama. ¿Puedes llamarme de gameplay? ¿Estreameas? Ahora mismo estoy streameando. ¡Guau! Como... A mí me gusta este porque es rápido. Es mi primera vez que juego con un streamer. ¿Ves? Por la primera vez. Todos tienen una primera vez. Ahí está, mate. Ahí aparece mi nombre H. ¡No! ¡Uuuh! ¡Baja! ¡Boomba! ¡Diago 6! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No, no, no! Franco, el rifle de cazador, ¿verdad? ¡Hostia! ¡No le metí una porque no lo consiguió! Te recomiendo... Te recomiendo que... Que campees... Y que... Que pesques a uno y... Te metas la letra. Que... Así se juega eso y estoy campeando. No me hace falta. No me hace falta darle a la vez. La única manera, este... De ganar... Es campeando aquí en este juego. Eso me ha servido muchas veces. ¡Guau! Como mola el desenfoque. Depende de la posición, pero sí. Depende mucho... ¡Hostia! Me acaban de arrendar. Me cago en la puta. Si campeas te da la precisión correcta y el momento perfecto para acabar con tu enemigo. ¡No! No se está gritando. ¿Por qué estáis? ¡Guau! ¡Wiii! ¡Wiii! Yo sí. ¡Wiii! Esto se ve mal el Ironside, eh. Pero... Pero... Imagínate que el Ironside te está cogido con... ¿Alguien de aquí sabe hablar mexicano? O sea, alguien... ¡Wiii! Mi cuñado es mexicano. ¡Su cuñado! Bueno... Increíble. Le acabo de meter un golpetazo y no se murió. Es que a mí... Tal vez... Tal vez... Se me nota un poco... Mexicano. Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí. 2.000, pero tú acabaste con... ¡DECIR ESTO! No, yo estoy, yo estoy aún. Ten cuidado que mi música tiene copy, eh. Eh, va a estar un ratito, una hora y te voy a disfrutar porque... No, por eso. La música tiene copy. Sí. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Se acabó de morir... Bueno, bueno, bueno. ¡No! ¡Uy! Y tú también, ¿tú también juegas? Bueno... que no sé todavía cómo se llama ¡Moborja! Estoy jugando el solo incidio ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero eso! ¡Sacen! ¡Ay Dios! Siempre hay un tío ahí con el sniper Yo voy a ir por el otro lado, es que soy tonto ¡Sí! Siempre hay camperos que... Por cierto ¡Ahí ves! De hecho En la anterior partida Bueno, en tu anterior, anterior partida Yo soy Yoshi, el otro es Yoshi Pero es que no sé Prácticamente no sé casi pronunciar ¡Di Yoshi! Con S, normal ¡Tío! ¡Que le acabo de meter dos! ¡Me cago en Satanás! ¡Venga, hombre! ¡Dítelo que puto crees! Es que aquí en México suena diferente a la S Aquí en México suena diferente Y... Bueno, yo estoy jugando... Sí, yo estoy jugando al Iron Sight ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La Virgen! ¡Que como estas armas! ¡No me cuesta un juego! ¡Ah, Patsy! ¡Que viniste ahora! ¡Te encendió lo del mando! ¡Mira! ¡Patsy! ¡Que aquí en México! ¡Aquí en México se pronuncia muy diferente a la S! ¡Mira! 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 Hay un mensaje... Pero bueno... Se puede utilizar con el cable USB Osea Osea, con el Type-C Y estas ¿Bajosos podemos cambiar como modos? Lo que son losillery decimos osea, no se ve mucho color Super guy Pero... Un momento Sale un momento Como se pone Un momento De esta esta por aquí en la caja Edith lo que viene siendo Esto la versión aniversaria ¿Cuál es el modo ese que estábamos haciendo ahora? El de cambiar armas, sí. O sea, el primero que está arriba. Suma puntos al eliminar a tu enemigo. No he hecho nada, pero he ganado el videojuego. Si he hecho ya una suscripción, o tengo una suscripción de antes, un mes, o la tengo activa, lo que sea, no puedo canjear esto, entonces tengo que canjear primero esto. Lo haré creo que el miércoles, así, tengo 14 días y luego pillaré el mes. Creo que voy a hacer eso. No, es el Goon Dimatch, pusiste Team Dimatch. Te voy a probar también y os comentaréis cómo va el… No se puede cancelar, no sé cómo se cancela. El... El cloud. No solamente. Si estás en el comput, tienes que presionar la letra ES. Ti, ti más no. El... Si se se nota mucho el acento Mexicano, eh. Sí se se nota. Secore Point, Frontline, Cyber World... Hasta que puedo. Sí, a mí sí me notó. Sí, es que no se me nota el acento español, sino el mexicano más. De hecho, yo soy de... Bueno, vivo cerca de la Ciudad de México, o sea, no soy de Monterrey, ni de Guadalajara, ni de todos esos países. Es que no hay más. Estados. Ah, es esta, la de abajo. Partido de armas, mata al equipo enemigo, mejora tu arma y alcanza el nivel. Esa, esa sí, esa sí. Sí, es esta, es esta, es esta. Me da miedo ir por aquí, mira. Dormí, ¿a ti te da miedo cualquier cosa? ¿Dónde está la waifu? No, escúchame. Oye, yo en España, aquí, a ver, ¿qué horas son allá? Las dos y media de la mañana. ¿Las dos? Sí. De verdad, aquí las dos son las... Aquí en México son las 7.25 de la tarde aquí. Un sitio de horas de diferencia. Es que es muy bestia, sí, sí, es verdad. ¿Qué mapa ponemos? Hostia, vamos a poner el de Ruth. Marca Ruth, Ruth, Ruth. Ponen la tower. Eso es muy, muy, muy. Pero aquí es muy tarde ya, o sea, son las 6. Me decían para jugar a la mañana, ¿sabes? A ver, yo... Sí, es que aquí en la mañana son como las 8.00, ¿sabes? Eso es temprano aquí. Ponen tower. Tower es muy buen lugar para jugar. Pero yo quería ver la del Ruth, porque quiero ver todos los mapas. Ese no me suena. Ah, Ruth, Ruth también está bueno, pero ahí es muy... No, pero es lo que te iba diciendo yo, sí, que a ver. Sí. De modo, solo tienes una vida y te pueden venir por cualquier lado, por eso te digo. Ajá, y aparte en Ruth cambian demasiado y de acuerdo que no se ve carita. No se ve absolutamente nada. No se ve el polvo. A ver, supuesta, el Game Pass Ultimate también tiene la versión... O sea, básicamente tiene lo de juegos en online. O sea, en la nube. No sé cómo va, tengo que probarlo. Oh, qué guay. ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Es que tengo que activarlo ahora, porque si lo activo después de pillar un mes, no me deja. O sea, es una mierda esto. Espero que luego pueda pillar... Homicida. Hostia, homicida. Tenemos un homicida en el 2000. ¿Homicida? En vez de homicida, homicida. Carayo, ¿cómo corréis? Bueno, te voy a decir una palabra típica en México que... ¡La, la, la! Mira, soy como un loco. Soy como un loco. Al que piña delante lo mato. Dímelo. Este, te... Te voy a decir una... Este, algo que aquí es típico decir en México. Pero sí, súper típico. A ver, qué burrada. A ver qué... A ver qué... Porque aquí también... Tenemos cosas típicas. Y las cosas típicas desde aquí... No, o sea... Pero también... Pero sí, sí. Les voy a recomendar que nunca prueben un taco por allá. O sea, los verdaderos tacos son de acá. Acá por México. Me imagino. Estos sí están muy ricos. Por ejemplo, los de tripa. Una torta así de campechana que nosotros... Acabo de cenar una hamburguesa. Y patatas fritas más un McFlurry. Tengo el estómago que no tengo. McFlurry. Aquí se les dice McFlurry. Aquí se les dice McFlurry. McFlurry. McFlurry's, wey. Ya llevo tres bajas. Bueno, también esta palabra no se menciona tanto aquí. Aquí la palabra que sí se menciona así demasiado es... Meta, sí, 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 sí. Meta, no manches. Meta, no manches. Meta, no manches. Escucho más pinche y todo eso. ¡Pinche huevón! Joder, la pincha. La pincha polla. ¡Hostia! Tenemos un problema, estoy muerto. Me encantó. Tienes que sacar un triple de esos. Oye, ¿y por allá en España se lebran Halloween? Sí. Sí, un poquito sí, pero no es como... ¡Cago en la...! ¡Más...! ¡Que me comen el pollo! ¡Que se llevan el pollo! Ah, pues aquí nosotros... Aquí en vez de... De... Este... ¡Ay, no manches! Hay uno burro bien... Hay uno... Hay uno bugueado. Yo lo intenté disparar, pero ni para dispararle. Aquí se celebra mucho. Y sobre todo por Guadalajara y Terrey por ahí. Pero... Este... Día de muertos. Mucho... Ah, sí, eso sí, sí, sí. Sí, eso es típico de México. O sea, ¿no alguna vez han probado el mole? El guacamole. No, el mole. No, no creo que no, eh. Ah, me acabo de suicidar. No, yo estoy... Vale, estás aquí al lado mío, no. O sea, no... O sea, no saben que es el mole. No. Bueno, miren... O sea, el mole es como... Es que... Es como más o... Es como más o menos una sopita... Pero le echan chocolate y... Y lo acabo. Eso ya me ha quitado el hambre. Chocolate. Chocolate y eso. Pero es que lo dice con tantas ganas chocolate. Ajá. Y... Y sabe. Pero tan, tan rico. Allá en España hay tamales. ¿Qué? Pues estaba de pegarle un susto a este tío. Tamales. No me suena de nada. Tamales. Tamales. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿De verdad? ¿Conocen de la América? Mi madre nos está diciendo un montón de nombres que yo me estoy entrando de nada. Son nombres que no me suenan de nada. Yo lo siento. Yo quiero ir a Sudamérica a visitar todo. Yo quiero ir a Argentina para volver a Argentina. Allá... ¿Existe el fútbol por allá? Yo tengo que ir a México algún día. Yo tengo que ir que mi cuñado es argentino. Yo tengo que ir. Ah, me apareció el bugueado. Me apareció el bugueado. Ah, cojones. Oye... Es la actualización de 2000. Oye... Oye... Me acaba de matar a cuchillo. ¡No! ¿Qué cojones? Al matarme a cuchillo vuelvo para atrás. No, no es más que tanto. Pero lo que he visto así por encima de sitios es que me gusta mucho. Yo ve a Zapulco. Ve a Zapulco. Está bien rico Zapulco. Bien, pero bien. Nada, siempre tengo que ir. Tengo que ir porque... Lo que pasa es que, obviamente, me falta dinero. Pero... Algún día iré. No, pues... Ah, sí. Si es que tú estás en Europa y aquí estamos en América. Ah, sí. Evidentemente. Ahí salen los vasajes un poco caros. Como comprenderás. ¿En cuánto están? ¡Hostia! En México. Pero, por ejemplo, Argentina y Sudamérica por ahí suele salir. Me cuesta lo mismo que contar con la Play, por ejemplo. Más o menos. ¿Cinco o cuatro? Era cinco. Era cinco. Ay, no manches. Aquí están como... Aquí la Play... ...la... ...la... Te cuesta más que eso, pero... ¿Cómo, manches? Sí, sí. Pero eso, tío. No sé cómo está la Play ahí, ¿sabes? No te cuesta... Aquí... Aquí está como... Joder, en toda la cachola, tío. Como 15.000 pesos la PlayStation. Cinco. Cinco. Que ahí les daría como un total de... No sé... De... ¿Cien euros? ¿Quinientos, eh? Por ahí, sí. La de quinientos. Está a quinientos. O... Más o menos. Ay, no manches. Sí, pues no hay... No llegan hasta aquí. Aquí nos... Aquí... Mira, les voy a contar otra cosa que... Ustedes cuando... Aquí... Marca. Pero también tienes que pagar una estancia de comida, cosas que hayas de comprar... Ajá. Ahorros, etcétera. Es que es que llevas más. Aquí es... A Monterrey, a Guadalajara y a Oaxaca. Muy ricos estos lugares para probar comida, eh. Muy ricos. Hostia, en toda la cabeza. Ah, por cierto. Este... Si van a venir, por favor, vengan a armar. Y sobre todo si es a Guadalajara. Armados, has dicho. Eh, ¿qué cojones? El problema de armado... Yo digo, vale. Yo sí voy a Latinoamérica o a ciertos... Se me ha bugado el arma. Es Latinoamérica. Sí. Bueno, no, o sea... O sea, de aquí sí te... Es legal. De hecho, es legal... Este... Usar arma. De verdad. Puedes ir a la tienda y tener tu... Pistola. Y de... Y reales, eh. O sea... Vamos, otra victoria. Madre mía, chaval. ¡Qué hijo de puta! ¡Ahí me mata a mí! ¡Con el pollo! ¡Chupa pija! Oiga, te voy a decir algo... Y es que te recomiendo ir a campos de tiro. Porque aquí... Y sobre todo si es en Guadalajara. Porque si es en Guadalajara... ¿Qué hago? Baila, baila. ¿Qué bailes tienes? No, pues ya me salí. Yo siempre me salgo. Sí, soy muy fuerte. ¡Free! ¡Vámonos otra vez! ¡Venga! El tema de las armas... No sé si te refieres a armas de fuego. Pero claro, yo no voy a... O sea, tú no compras un arma de fuego en Europa, por ejemplo. ¿Sabes? No... ¿Aquí es ilegal? No, no, no. Aquí es ilegalísimo. No, no. No te lo puedo creer. Puedes tener licencia de armas y puedes casar. Yo qué sé. Puedes tenerla en casa. Ah, sí. Aquí puedes pescar, cazar, matar. Pero no puedes llevar un arma por acá. Yo... Tienes una... Bueno, ¿sabes? Bueno, aquí sí es ilegal. Bueno, si tienes una tarjetita, ¿sí? ¡Station, station, station! ¿Qué hago, Station? Ahí, ahí. Ah, bueno. Mira, te voy a decir algo. Y es que... Hay como una tarjetita. Por ejemplo, aquí un policía. Correcto. Bueno, no, no, no es cierto. Es un chiste. Es correcto. Este... Un policía te dice, a ver... A ver, ¿por qué traes un arma? Y tú le dices, ah, mire, aquí está mi tarjetita. Y con esa tarjetita, este... Puedes... Con esa tarjetita puedes... Pues decir, ah, mire, aquí tengo... Aquí tengo mi tarjetita de permiso de armas. Dice, ah, bueno, claro. Pero eso sí, no puedes llevar armas... Por ejemplo, a restaurantes, o a plazas, porque ahí es ilegal. Ah, me imagino. Eso debería ser los más... Así, como una AK-47. No, o sea, solo... O sea, no, tampoco vas a ver un bro ahí llevando una AK-47 por... Por este... Por todo el universo. O bueno, por todo la TAM. O sea, no, solamente como una... Como una G-18... O una G-17... O una DIG... O... No sé, o... ¡Que no se muere, cabrón! La Duda ofende. O sea, no... O sea, no... A nosotros... Bueno, a mí me ha tocado... Bueno, solamente no me ha... Gracias, gracias al... Bueno, es que es una... Otra pregunta. O sea, este... ¿Eres... ¿Eres cristiano? Bueno... ¿Eres religioso? No, no... No, no voy a matar. ¿Eres religioso? No como tal... O sea, no me considero religioso. No sé. ¡Bumba 2000! Ahí te acabas de dejar todo blanco. ¿Que prácticamente ves un bro? y se persigna osea quizás los muy religiosos obviamente yo no soy religioso yo no soy religioso obviamente yo no soy religioso no soy muy religioso madre mía menudo estemos oye y y oikyo un día ¿cuál es el día de los inocentes? va a ser ahora dentro de un nada debería al final de año ¿no? ¿es el final de noviembre o es diciembre? es que yo creo que es al final de noviembre aún te estoy trolleando y eso oí es broma ¿eh? pero no un día porque un día subrió bueno un día subió video de Grefg y era ese día de España bueno que era 28 de diciembre 28 de diciembre ¿dónde está la gente tío? si es cierto están bien camperos no veo ninguno yo no sé cómo mucho creo que croquet vi dónde están repito ya vi dónde están me acabo de echar a uno bueno es que te digo te digo cómo se les dice aquí matar esto de forma amigable vamos 4,2,6,13 compañero bienvenido yo ahí estamos ahí estamos 4,6,13 compañero aquí tienes a dos españoles más un mexicano vamos México México wey oh aquí no se dice ¿no? no yo le digo ¡Viva México! aquí tengo una próxima chica otro headshot aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy yo soy de Galicia igual que aquí en el no soy muy allá pero bueno ¿dónde estás? llevo nueve bajas ahora en esta estoy en la escalera voy a la escalera ahora están por ahí 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 de pato te lo juro me mató fuera yo te llevo donde están los peligros vente si quieres te invitamos al servidor es que yo dentro de un rato no hostia si que suelen que ser las tres tío oye dígamelo es el que vas a invitar es español o mexicano que onda español hijo de esta madre aquí aquí el viaje a España es como de 200 pesos no 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 se lo vayan a creer no es de 200 pesos se lo creyeron no 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 es de 200 pesos que vale como mil o dos mil es de costa rica es de costa rica 4 6 13 ten cuidado con la multa vale bienvenido amigo no me lo mamá eh ahí estoy ahí estoy no siento el último no siento el último hola 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 porque cada vez oye porque cada vez que decimos hola hola nos sale el patín y cola en serio siempre que mal enseñados nos tienen espera espera no 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 como cancelo esto aquí le mando solo aquí a mi yo se de Galiste todo junto vale y a él ya te puede una vez me manda a mi yo lo meto y después ya está oye no sé no sé si aquí se puede cambiar pesos de gitanos por soles estoy sentado joder es que ahora está en 4200 tío ahora está en 4200 tú eres puastarriqueño si no yo no dos mil oh tres chips consiguete encontrarme estoy jugando con una pistola no mames no mames wey porque nos lo han metido en la cabeza si chapajero me encontraste no mames no mames no mames o sea tal cual el nombre es tal cual yo soy de Galicia tal cual todo pegado y no lo sepa y no lo sepa cualquier compañero no me llevo nada es el mismo nombre que aquí en el juego ya te mandé pero no te digo no mi nombre no es fácil tengo 40 mil de pin tío a mi me lo puedo explicar a ver si me deja copiarlo porque no se me lo deja copiar no me deja copiarlo si 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 sabura 777 oh y otro de vegetta 777 acepta acepta escribe a ver la conexión es una mierda este pin de repente tío odio el wifi tío te va o no te va yo si le he pegado 40 cuchillazos pero no me no que no falle tanto oye igual si acabo de matar a 5 personas si es que es que es a mensajería a mensajería y aceptarlo desde ahí no me deja no yo te envié solicitud me dice que te envié solicitud también solicitud de amistad oye no llega nada no llega nada no prueba una cosa cierre el juego y vuelve a abrirlo a ver si te desbuquea mañana hay que seguir con el evento cárcelo de cuchillo prueba de salir y volver a entrar en el juego no lo sé esto está muy está muy dígamelo 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 no le estoy diciendo te digo le puedo decir chico 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 ¿quién chico buch? voy a decir chico ok chico ¿quién es el chico buch? no el que está estremeando aparte aparte dormí chico dormí chico chico hostia a ver si me chico chico buch si le dije chico buch oye chico buch ¿cómo te llamas en chico buch chico 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 vale vale dm place dm place vale ¿sabes lo que voy a hacer? una cosa vale te llego no no de repente Yoshi ¿qué me has hecho? ¿qué pasó? ¿qué pasó? que me perdí sabora ¿qué pasó? oye yo tengo septeme ese vale salgo yo un segundo entonces espera y ahora me dice ya a 70 pero no me estás conectado vale cierro yo un segundo espera te vuelvo a meter ahora en el en el grupo eh barotitos vas a ser espera 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 que está bugueadísimo no entiendo que está te mando ahora te lo paso ¿qué hago? te mando ahora tú tranquilo se ha quedado bugueado el juego ¿y por qué tengo tanto ping? ¿verdad? ¿qué? a ver a ver a ver a ver que en los dos no se no se me han matado tío es que es completamente increíble tío va 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 gracias gracias me han mandado así me va a el esto a ver si te llega la sony vale ahora ya está ya me sales de aquí me ha quedado loco pero es nadie así me está al grupo me está al grupo me está al grupo ah no existe no existe no existe ¿cómo no existe? el agente ¿qué? shabura no existe mira mira el directo ¿cómo concho? ¿cómo concho? le acabo de aceptar la información este jugador no existe la verdad pero es que me han subido el pin muy raro tío es que debería poner que tengo un pin más alto porque no tengo 60 ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? jajaja jajaja no se me ha guiado se te ha bugado el juego tío ostias a mí no estás fuera amigo alguien no puede quedarlo en la partida otro no fue tú uy ¿por qué voy a comer la pistola de mierda? pues no sé no jugamos nosotros una partida mientras que tú intentas volver a meterse joshi joshi ¿puedes mandar otra vez este notificación de ah que no estás dentro no quiero es que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ¿qué está pasando aquí? bueno pues es que a veces no pero así te estoy mandando chico bug chico bug por favor solo Stutman Joder este es unyo Stutman 2k voy a poner Vale, espera un momento que voy a hacer una cosa ¿Dónde está el otro? Puntos del canal A ver, si no comento en el estilo Yo sé si yo pienso a mil de pink Vale, he hecho mis trazos a los presidenciales Dame un segundo que voy a sacar una imagen de aquí Después la cambio Fotos Ay, como era Ok, pero WTF Oye, Yoshi, ¿por dónde? Vale, el web Voy a extraer esto un segundo. Voy a poner una nueva de puntos, tío. Vale, entró desde el porte. ¿Cuánto daba por hora? ¿200? Voy a poner 500. Que no va a saltar todo el tiempo. Color de fondo. Voy a poner aquí... ¿Quién coño? ¿Lo pudo jugar normal? Limitar. ¿Cuánto...? Voy a quitar la cámara. No sé si es eso. Puede ser que sea eso. No creo. Hostia, ¿te imagino? ¿Qué da el pin eso? Vale. Sí, dame un segundo. Voy a poner aquí una cosa, vale. Para que la gente lo use. Para que la gente lo use. Esta es la pequeña. Esta es la mediana. Tiene que haber sacado todas las imágenes. Vale. Mirad ahora a ver si os deja lo de cambiar la voz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me paso... Ya, así que están cambiados, Tulay. No, no, no. Te saludo. Yo no veo ninguno nuevo. Yo no veo ninguno nuevo. ¿Cómo que no? Pone novedad. ¿A Tulay? No, no, no. Pone novedad, sí. Pone novedad y puse... Te saludo. Esa postura. Es que el problema es que la cámara no está buena. Te saludo. Hola. Te saludo, tío. Imagina que te hacía eso 10.000 personas a la vez. Oye, oye, chico. Chico. Este... Este... ¿Por qué no vas? Me cago en la ráfaga de mierda. Se caería el juego. Pero yo te estoy invitando. ¿Tú qué estás jugando, chico? Yo puedo estudiar sin Sound Story. Sound Story. ¿Y ahora qué se hace? A ver, le estoy mandando una invitación a Kiago y no se entera. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Ahí está, hombre. Ahí está. Perdón, es que me estaba dando la vuelta por el capa de chico. Bueno, vamos a jugar una y después si es capaz te metes, ¿vale? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. O sea... Ahí está. Vamos a comprobar. Vamos a jugar Team Team Match. Digo, un Team Match. Un Team Match. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, mi amor. Lo mismo. Lo más que alguien como canjea los puntos es eso. Ahora tengo que cambiar la voz. Oye, Yoshi, ¿este... ¿Estreameas mañana? Puede. Seguramente. No sé a qué hora. Seguramente mañana venga otra vez. Dos mil. Si te lo quieres apuntar. Si quieres apuntarte. Mañana jugamos al Tetrio. ¿Al qué? Tetrio. Tetrio. ¿Al qué? Tetrio. ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Es Tetris. Pero en versión como el de... ¿El de Nintendo Switch? Es como el de Nintendo Switch, justo. Es una puta locura. ¿Es gratis? Sí. Y está en internet y lo puedes descargar en el ordenador. Ah, bueno. A ver si mañana me lo descargo. ¿Puedes poner al aleatorio partidas, por favor? Si yo... Está tardando un huevo en cargar. Algo pasó, ¿eh? No sé. Me quedo guapísima. Me quedo guapísima. Voy a tocar la flauta, pero... Eso no es la flauta en este país. ¿De verdad? Esos son las manos. Esos son las manos. Oye, tú... Sé tocar la flauta con las manos. Oye, Yoshi, ¿tú sabes qué son las flautas? Las flautas de pan. No, o sea, las flautas de música. ¿No sabes? Las flautas, sí. ¿Cómo no voy a saber? A ver, pero unas flautas de comer. Flautas de comer, no. No sé unas flautas de comer. Deber. Te voy a enseñar unas flautas ricas y deliciosas. ¿Qué es la mexicana, eh? Estú. Ajá, comida mexicana en el streaming. Yoshi, Yoshi, joshu. Ahí hablamos sobre el control mexicano. Mientras jugamos el surdentivo. Si no es todo el favor. No. Oye, oye, oye. Oye, que va tan... Hostia, mermano. Eh, eh. Ahí está. Ahora me tengo que fijar si alguien va a utilizarlo de la voz. ¿Se ve? ¿Se ve? Ve que ricorda de estas flautas. Dormir, ya te veo puteándome. Ve. Estas. La flauta de Amelín. Sí, ahí te va otro plato típico de México. De México. México. Este sí, no lo encuentras en ningún lugar. De verdad. A ver. Ahí está. El pozole, muchachos. El pozole. Pampozole. Ah, pampozole. El pozole. El pozole rico y delicioso de México. De Chavo. Y abuelitas son unos muy ricos. Claro, yo... Soy una co... No, claro. A por ellos, a por ellos. Mata, mata, mata. Nada, nada, nada. Ahí está el... ¿Esto es en partida? ¿Esto es en partida? Sí. No, 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 no. Hostia, coño. ¿Cómo corre este tío? Yoshi, Yoshi. Vamos. Lateral, lateral. Yoshi. F. ¡Aaah! F, 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 F. Nadie me ha pedido en el directo que cambie la voz. ¿Para que sea más gracioso? F en el chat, F en el chat. Sí o no. Oye, ahí tra... Tenemos Treyhark. ¿Eh? No acaban de matar a Treyhark. ¿Tienen que es Treyhark? ¿Tú? ¿Tienen que es Treyhark? Sí. Ah, sí. Joder, me acaba de matar sin saberlo, tío. La puta esquinita. Pero podéis utilizar lo de la voz, si quieres que la cambie. Treyhark. ¡Uf, uf, 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 uf! Me hace tal cosa que yo estoy cambiando a ti. ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi, tenemos por allá! ¡Los tenemos por allá! ¡Yoshi! ¡Tira tiros! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi, me, 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 me! Estoy en la casita. ¿Tú dónde estás? ¡Yoshi! ¡Ah! Me mataron. ¡Yoshi! ¡Yoshi! Te vino por detrás. ¿Qué más quieres? Sí, sí. Bueno, es que te quería enseñar cómo... Un día me hice un parkour, pero que ni tu abuela se lo sabe. ¡Oh! ¡Guau! ¡Yoshi! ¿Soy aquí por la casa? Aplicando Warzone. Aplicando Warzone. Aplicando Warzone. 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 ¡Uf! ¿Ve dónde estoy? Estoy en la casa, pero estoy en el... Bueno, si no nada... Se levanta demasiado esta arma. Pa' lejos se levanta demasiado. ¡Eddie! Oigan, ¿alguien lo ha visto por eso? Sí, yo la vi. Ah. Eso. ¡Ah! ¡No se muere! ¡Pero no lo mate yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí. ¡Mensi Yoshi! ¡Acompáñame! ¡Estoy aquí! ¡Estoy en la... 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 Te voy a enseñar... ¡Te voy a enseñar este parkour! ¡Estoy solamente un dios! ¡Se lo sabe hacer! ¿Estoy un fogotano ya? ¿Qué parkour? ¡Ah, vale! Ya lo veo. Aquí estoy. A ver, parkouriano. ¡Hostia, es muy raro! ¡Tienes razón! Oye, ¿sabías que a mí me decían que yo antes jugaba más fuego? Me decían el dios... Te vas a volver a utilizar una vez más. Me decían dios de parkour. ¿Dios parkour? Ok, yo no me paso un parkour. Te vas a dormir. Me paso un parkour en dos minutos. Sí, yo me lo he mirado ahora. ¡Oh, no te voy a dormir! ¿Yo te voy? ¿Qué pago? ¿Qué pago? Sí, sí. Sí, son las tres. Son las tres. De la mañana. De verdad. De verdad de la buena. Aquí. Aquí está la noche. Yo soy súper dara a dormir, pero yo soy más pronto. Ah, pues aquí nosotros... Yo jugaré a este y dejaré, ¿eh? También. Oye, ¿sabajo? Cuando hay alguna pieza o hueso? Las diez y media de la mañana. Aquí, este... Aquí en México, cuando hay una pieza o hueso, todos nos dormimos a la una de la mañana. Todos. Todos. O sea, algunos se van a las doce, otros se van a las doce. ¡Ah, y aquí se quedan hasta las... Otros se van a las siete de la mañana, se van como a las ocho, otros se van como a las ocho de la mañana. Ah, oye, ¿te apareció una luz? Yo vine a casa a las voces, más o menos. Pero bueno. Oye, este... Hay que... ¿Hay alguna celebridad que aquí en México no conozcamos? Yo soy una celebridad. O sea, una celebridad... O sea, una... O sea, no sé, con Halloween o esas cosas. O sea, ya sabes. ¡Hostia! ¡El chico bug! ¡Chico bug! ¡El chico bug! ¡El chico bug! ¡Está más que bugueado! ¡Míralo, mira, mira, mira! ¡El chico bug, bro! ¡Minuto cincuenta! Bueno, un poco antes. Yo he sido de aquí. Te sigo, yo te sigo, muchucho. Yo he sido. Cuidado, están disparando por allá, ¿eh? ¡Muerto! ¡Muerto, caballos! ¡Venga, dos mil! ¡Me dejaste de este una ral! ¡Ven, robot! ¡Ven, robot! ¡Ven, robot! ¡Ven, robot! ¡Ven, robot! ¡Esto sí, eso sí, eso sí, la verdad, eso sí, yo un puto! ¡Hostia, puto! ¡Me mató, me mató! ¡A cuchillo! ¡A cuchillo! ¡Loco! ¡Ah, cúmelo! ¡Oye, le fallé! ¡Oye, le fallé! ¡Y eso que sí le había apuntado bien a un chico! ¡Joder, le acabo! ¡Lo dejé sin vida, tío! ¡No maté a nadie en esta partida! ¿Alguien hizo un headshot? ¿Alguien hizo un headshot con fraco tirador? ¡Wow, fraco tirador! ¡Wow, Dios! ¡Dios, me mató y me quitó la... ¡Oye! ¡Bien! ¡Franco tirador! ¡Oye! ¡Ay! ¡Alguien me robó la kill! ¡Yo! ¡No lo hubieras dejado! ¡Creo que fui yo, eh! ¡Chel! ¡De ver! ¡Qué! ¡Eres Dios! ¡Oye, el peco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado de la gente! ¡Veo gente, Yoshi! ¡Oh, me quedé pillado! ¡Derrota! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aparte había gente de este... ¡Compas! ¡Sabura! ¡Había gente por donde... Había gente por donde aparecía un montón así, se... Yo creo que voy a dejar el directo ya aquí, eh! ¿Qué? 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 ¡Hoy es tarde! Son las 3 y... Habrá que descansar. ¿Qué? ¿Qué? un segundo para despedirme, quedas por aquí que me va a despedir el directo vale, me despido del directo y espero algún momento por aquí nos echamos una última tengo que cortar que ya llevo casi una hora me hace falta descansar que me la estoy jugando demasiado vale, dame un segundo que vengo ahora voy a despedir bueno chicos y chicas pues nada hasta aquí el directito de hoy, ya sé que me lo estoy tomando con mucha más calma y mañana al forno seguramente lo volvamos a jugar pero no voy a jugar a la arena ya lo sabéis, por lo que no tengo los días este no tengo puntería así que muchísimas gracias y nos vemos mañanita, venga hasta luego y buenas noches chao y 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